Segmento dedicado a los adultos mayores como lo hacemos todas las semanas. Así estamos hoy. Venimos, vamos, venimos, rápido, vamos. Esto es de 7 a 9, ¿qué te sorprende? Exactamente. Le vamos a dar la bienvenida a quien ya forma parte también del equipo de 7 a 9 y más, al doctor Horacio Vescaro, matrícula profesional 1225, hoy para hablar de neumonía y la importancia de la vacunación en los adultos mayores. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un día bastante... Me parece, doctor, que le toca venir a usted, o por lo menos hasta ahora, en este último tiempo, en día, los más fríos, mire cómo está. Así es, afuera, salta la verde. Sí, terriblemente llueve, llovina, no hace tanto frío, pero parece que si sigue bajando vamos a tener mucho frío. Así que, bueno, vuelvo a reiterar esto, ¿no? De la vacuna, la vacuna antineumocóxica, estamos bajos en la vacunación. La gente no ha ido a vacunarse como pensábamos y esperábamos. O sea, a pesar de toda la concientización, de que usted habla aquí en de 7 a 9, de todo lo que se ha dicho, hay un bajo porcentaje de personas adultos mayores que se han vacunado. Digamos que no se han alcanzado lo esperado. Tenemos casos graves, tenemos casos fatales, hay neumonía, la gente por ahí se deja estar, no lo llevan tampoco, la gente que por ahí no puede ir sola de estos adultos mayores, sobre todo los de 80, 90 años, tienen que volver porque por ahí no estaba la vacuna, le pusieron la antigripal, pero no la neumotóxica. Y esto tenemos que seguir insistiendo. Hay que vacunarse, hay que ponerse la primera dosis, si no me hice en ANTA. ¿Cuántas dosis son? Son dos dosis, una, un año, al otro año, si yo me pongo la primera dosis este año, porque no me la hice el año pasado, me la hago el año que viene, y ya quedo por 5 años liberado de irme, pero la antigripal, sí, la antigripal también hay que ponérsela todos los años, está disponible, no cuesta nada en los centros, en los puestos, en los hospitales. ¿Por qué es importante la vacunación? En este caso hacemos hincapié en los adultos mayores, sabemos que son de los sectores de la población, uno de los más vulnerables, pero reforzar este concepto, la importancia de la vacunación. Vacunarse, vacunarse para la neumonía es muy importante. ¿Por qué? Porque el 33% en este momento estamos viendo de egresos hospitalarios, los egresos son caminando o fatales, es por neumonía. O sea que es una, como vos dijiste, una población vulnerable. La neumonía se contagia fácil, se contagia acá. La neumonía es una infección de los bronquios, del pulmón, lo que está acá en el tórax. Eso se transmite por hablar, por estornudar, de muchas maneras. Es fácil, de transmisión fácil, los lugares cerrados, así como estos, si no tienen un buen recambio de aire, es fácilmente. Y sí tenemos factores de riesgo, la edad es un factor de riesgo, no estamos vacunados, si soy hipertenso, si soy diabético, o si esas enfermedades concomitantes que tenemos cuando somos adultos mayores, nos hacen más vulnerables que nada. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas o signos para identificar de cuando hablamos de una neumonía? Sí, esa es otra muy importante. Los síntomas clásicos que estudiamos en la facultad casi no están en los adultos mayores. De 70, 80, la tos es pobre, porque la falta de fuerza tóraxica hace que me cueste toser. Los hábitos tóxicos, por supuesto el tabaquismo es una de las cosas que más predispone a esto, y hay que tenerlo en cuenta. La fiebre a veces no sube, no sube más de 37, cuando en cualquiera de ustedes sería de 40, 42. Es muy alta la fiebre para una persona joven, pero casi no tiene fiebre el adulto mayor. Lo que sí tiene síntomas, que son de los adultos mayores, como estar en medio decaído, no se quiere levantar, muy decaído a veces, y por ahí está perdido en los días. Estos son signos que por eso muchas veces no atendemos. No, ya con los 80 años se quiere levantar, no, no, si hace dos días se levantaba, te atendía, vos lo veías temprano, y ahora no. Ojo, cuidado, por eso queremos que ante cualquier duda, ante cualquier tos que no estaba muy común, cualquiera de estos estados medios que no son comunes ni habituales en esto, adultos mayores que siempre tienen una rutina, y ahora la rompieron, vamos al médico. Es fácil hacer una placa de tórax y determinamos. Porque de otra forma, si lo ocultamos, vamos a ocultar muchas cosas que a veces son una bronquitis, ya predisposición para la neumonía, o tenemos que hacer la placa y vemos un bloc neumónico. Ahora doctor, vamos a suponer que el adulto mayor no va a vacunarse, hay que ir a vacunarse, pero supongamos de que no, y tiene neumonía, ¿puede hacerse un seguimiento, un tratamiento? Sí, es tratable, pero tenemos que llegar a tiempo. Porque una neumonía en ustedes, yo la trato con 8 días de comprimidos antibióticos y un poco de reposo. En ellos no puedo, porque generalmente no está en el estadio 1 de ustedes, sino ya está en el estadio 4 con un bloc neumónico, la cual requiere a veces internación, aunque sea de 24 horas, para hacer un tratamiento de hidratación para que empiece a toser. ¿Por qué no tosen? Porque tomen poca agua. Los adultos maduros tomó poca agua, entonces viene la familia y dice, ay, el doctor no se dio cuenta que era una neumonía, no, sí se dio cuenta, lo internó. Lo hidratamos, le pusimos un litro de agua y empezó la tos, porque no tenía ni para hacer flema por la falta de agua. Entonces, no nos equivoquemos, es difícil el diagnóstico precoz, y generalmente vamos al tardío, ya que hay que internarlo, inyectarlo, y tener una serie de cuidados, y a veces fatal. Entonces, los cambios en el sueño, los cambios del estado de ánimo, una tos que es reiterada. El desgano. Decaimiento, desgano. Ya me están diciendo que está produciéndose algo en ese organismo, que por supuesto toda la reacción es más lenta ante una bacteria como es la neumonía, lo produce el neumococo, por eso la vacuna antineumocóxica, y hay que estar atento, porque si yo lo llamo, le veo una placa que está comenzando un velamiento en cualquiera de los dos pulmones, y comienzo ya un tratamiento, tal vez no llegue a la internación y siga en su domicilio. ¿La vacuna previene? La vacuna previene, evita que sí, puede tener una bronquitis, puede llegar a ser una bronquitis, pero no la neumonía mortal que conocemos en los adultos mayores. Queremos que se vacune. Que sigan, hay todavía vacunas antigripales, estamos a tiempo, va a seguir el frío un tiempo más, agosto es ventoso, viene el viento norte, ha sido bastante, digamos, malo el invierno, porque he tenido días de calor realmente, en que la gente, o sea que cuidado con los lugares cerrados, cuidado con estos cambios, claro, hay que ventilarlos, con estos cambios, sí, yo salgo a la mañana con dos camperas bien abrigados, y al mediodía me saco todo. Y al mediodía vengo transpirando, hay lugares que están muy calefaccionados, a pesar de que ya ha levantado la temperatura al mediodía, entonces estos cambios hacen que seamos más propensos. Si somos diabéticos, si somos hipertenso, si tenemos algunos tratamientos antineoplásicos o para artritis, cuidado, más aconsejado todavía vacunarse. Doctor, ¿cuánto es la duración de la vacuna? ¿Nos recuerdan? La vacuna, primera dosis un año, segunda dosis el año siguiente, cinco años de espera y vuelvo a hacer las dos. Ah, bien, cinco años de espera. Sí, más o menos tenemos... ¿Y lo consiguen en cualquiera de los centros de salud cercana? Los centros están en los centros de... O sea, sigue habiendo vacuna, no hay faltante de vacuna. No, 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 por lo menos no hemos, tenemos enterado que están las vacunas, y por eso en esto de los informes semanales que hacemos sobre las vacunas, hemos visto, además, nos han llegado y hemos estado atendiendo gente que estaba muy avanzada sus neumonías, con internaciones, y bueno, y todo el problema, sobre todo más de los ochenta años, que son los más predispuestos. Doctor, como siempre, agradecerle su visita en la mañana de 7 a 9. No, gracias a ustedes, saben más que yo, por ahí preguntan bien. Y lo esperamos la semana que viene, y ojalá que no haga tanto frío, como viene, sucede bien. Sí, yo elijo, yo tenía que haber venido. Yo creo que la semana que viene, ya casi entrando agosto, viene un día que hay un ventarrón terrible, todo pata para el víctima, no, no, por Dios no. Voy a venir bien. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes.